¡Adiós! ¡Uy! Este doctorcito no sabe lo que le espera. Ya te dije que mi corazón le pertenece a otro. ¿Qué cosa? Monserrato-san, siendo muy feliz a Jiro. Corazón, volviendo a Aratir. Y por culpa de la Monsefuana, aquí habrá una gran pelea. ¡Venga acá! ¡Venga acá! No te tengo miedo, yo soy capoeira. Por favor, retirando antes de que Jiro, convirtiendo en asesino. Yo soy el guachimán de las lomas, nadie puede contra mí. ¿No sabías eso? ¡Ay no! ¿Qué hice? ¡Ay no te mierdas! ¡Hasta pronto hay sitio! Este viernes a las 8 de la noche en América.